Con un destino de éxito El Grupo del Momento Destino Norteño En la batería Yoni Mendoza Retumbando con su dais electrónico Junca Martín Salazar Salazar Tremendo Irajosto Yoni Pesina En el acordeo Primera voz y dirección del grupo Con ustedes El destino mayor Joaquín Ramírez Yoni Martín Eloy Isidro Joaquín Ellos son Destino Destino Norteño Venga la música Siempre existe un principio Luego llega el final Me dices que Es mejor que sigamos Cada quien por su lado Que me busque otro amor Y así es mejor Que para ti es perfecto Que se acabó aquel cuento Y que digamos adiós Que poco que poco menos tienes al pedirlo. Me dices que es mejor que sigamos cada tiempo por su lado, que me busque otro amor, que así es mejor, que para ti es perfecto, que se acabó aquel cuento y que digamos adiós. Que toca marcharte sin sentir repartimiento, causar un gran dolor y un buen tormento, para dar punto final a nuestra historia. Que poco me pides que sigamos siendo amigos, se me hace que te vayan los sentidos, que poca madre tienes al pedirlo. Que toca madre de eso, cabrón. Oye, compadre, chulo, 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 chulo. Y quiero que sepas, mamacita. ¡O wai, chulo, 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 chulo! ¡Cischen照, man! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!